¿Quieres aprender el razonamiento clínico basado en la neurociencia para justificar el plan de tratamiento aplicado a las personas con patología neurológica? En este curso online titulado Razonamiento clínico en neurofisioterapia comprenderás los diferentes mecanismos de reorganización en el sistema nervioso implicados en los procesos de aprendizaje y tras una lesión. Entenderás las bases neurofisiológicas y las consecuencias de su afectación. Aprenderás las herramientas de valoración más adecuadas para analizar la clínica de cada persona. A definir los objetivos de tratamiento y a elaborar un plan de tratamiento centrado en la persona y basado en el nivel de evidencia y grados de recomendación. El curso está impartido por Cristina de Diego, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y máster en neurociencias. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos. Estudiar la clínica de 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 la clín